Hola, mi nombre es Jorge Iñaso, entrenador de natación de Uruguay, ex entrenador de selecciones nacionales, selecciones universitarias, olimpíadas. Los invito a participar del próximo curso de la IAD de Argentina para técnico de natación y actividades acuáticas a partir del 19 de agosto. Es un curso que no podés perderte. Incribite ya. Gracias por ver el video.